¡Se fue! Hagamos hielo, hagamos hielo en la nevera Ah, y no tiene un cubo Demos gracias al bendito que ya la vimos Que ya la dimos, que ya la dimos, la última cuota ya la dimos Me paré antes de las cinco con ganas de hacer un tinto La mujer me convocó, espérese que falte el quinto Espérese que falte el quinto, espérese que falte el quinto Espérese que falte el mamboito El mambo caliente, la nevera fría, la sangre caliente, la barriga vacía El mambo caliente, la nevera fría, la sangre caliente, la barriga vacía Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada en la neve, pero no tenemos nada, pero tenemos de veras, ya, ya, ya.